Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Eggworks y chicos porque he empezado antes y no he empezado ahora que faltan 17 pinches segundos para Para la partida no Pues simple chicos he empezado ahora porque No la tiene OP Porque porque si se dan cuenta estamos 3, 6, 7, 8, 9, 10 personas 10 personacas aquí metidas en Eggworks Y saben que estoy en ACAR y en ACAR no hay nadie hermano no hay nadie en ACARCRAFT En Eggworks Y entonces mira y para que nos dices esto Pues mira te lo iré claro y sencillo Acabo nunca pensé la verdad sin ayuda de todos estos chicos que están aquí conmigo en la partida y todo esto Nunca lo podía lograr sinceramente o sea sin ayuda de ustedes chicos porque también son muchos los que me siguen Están por aquí como está Alan por ejemplo está Marcos y más suscriptores por ahí Sin ayuda de ellos o de ustedes Mejor dicho no lograría esto La partida estaba en 0 personas chicos No había nadie Y yo anuncié que voy a grabar 3 o 4 partidas aquí Y que por favor se unan Y me han hecho caso y acabo de hacer empezar la partida Porque si no fuera por ellos esta partida nunca habría empezado Así que muchísimas gracias a todos los que están por aquí Metidos en la partida y a todos los que me ven Por hacer posible Empezar esta partidita porque si no Nunca hubiera Empezado chicos Hola No, 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 no Victor no Uff Ya te digo yo a ti Que si no fuera por eso nunca empezaba la partida Así que muchísimas gracias Venga No Joder Empezamos con el primero Empezamos con el primero Y tiene pinta de más hacker que de pro Ok Esa es la primera Tiene pinta de más hacker que de pro Pero bueno no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Mira, me hago así, me hago así Y ya está Y tengo todo lo que necesito para ir al ataque de una isla La verdad Ok Espero que si alguien pierde algo por ahí No se salga para poder grabar el resto de partidas Que nos falta Sinceramente Mira como me dan a mi los diamantitos Amigo Quédatelo ahí Quédatelo ahí No pasa nada O sea no No te hagas tu problema Por cosas que sinceramente Va para el bien Del equipo Entonces problema no te tienes que hacer Joder Venga A serio Yo estoy en el equipo verde Estoy con Marco Joder Primo Venga Rompernos el huevo A ver si puedo dar Venga, venga, venga Es el amarillo Voy a por el amarillo El amarillo ha sido un equipo muy pesado De hecho Ok Lo ha matado a Llamarcos Llamarcos se lo ha cargado Y como te digo El amarillo ha sido un equipo Bastante pesado Desde un inicio de partida Entonces Vamos a ir a por ellos Espero no tengan el huevo cubierto de oxígena Ni de nada por el estilo He llegado Abro Rompo Y venga Adiós al equipo amarillito A Tommy también está por aquí Ok Perfecto Perfecto Espero no se salgan de la partida Y se queden Espectiándonos Para así Poder empezar Las siguientes Partidas De una Rápidamente Y como ven Yo no me estoy chetando A mi La única pechera que llevo Es porque me la dieron No porque yo La compre Solo porque me la dieron Entonces eso chicos Ok Entonces vamos a por el equipo Ah Nos queda un amarillo Y el equipo rojo No Azul Un amarillo Y el equipo azul En el cual Está metido El Alan Esto va a estar difícil De ganar Esto va a estar difícil De ganar Pero no imposible Lo cual ahorita Acaba de hacer No No Alan Alan Tenme piedad Alan Tenme piedad Alan Tenme piedad Alan Tenme piedad No 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 ¿Por qué? ¿Por qué no me tuvo piedad? Eh... Bueno mira Que con ese pico voy genial Uno más por favor Perfecto, solo nos queda uno Casi les logro reventar el huevito Pero bueno En esta ocasión no se ha podido Y en la otra tal vez si que se pueda Mira, llevo un montón de materiales De bloques y de todo Queda, joder Buenísima, buenísima Primo, buenísima, o sea El mejor del mundo, lo voy a llamar ¿Cuánto hay aquí? Cinco, perfecto Una vez que me viene de perlas Para hacerme una pechera Esto así Esto me lo voy a hacer en un pico Dos manzanitas Tanto de comida Y bloques, ok Solo me falta La La espada Porque el pico ya lo tengo Son dos allá Solo me falta la espada Ok Vamos a hacernos la espada Son 15 Eh, 16 Perdón, por la espada Bueno Ya han muerto todos O bueno, casi todos Solo nos faltaría el equipo azul Terminamos con el equipo azul Y se acaba esto Espero la gente que se Que estaba aquí conectada No se haya salido, la verdad Lo espero, lo espero, lo espero Y lo ruego Para así, pues Ya sabes, o sea Poder Empezar la siguiente partida Del tirón Eh, 6 Esto no me alcanza Para un pico De De diamante ¿Verdad? No No, pues Me alcanza para hacerme un casco Y aquí para hacerme una espada Y con esto Os voy Muy bien Voy bastante Bastante bien Ellos también Al ir igual de chetos Ahí está El Alan Va Ultra Mega Uyper Cheto Mira Mira Mira, 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 mira Joder Joder, el Alan Joder, el Alan Joder, el Alan El Alan, el Alan El Alan La clave La clave aquí es matarlo a él La clave aquí es matarlo a él La clave aquí es matarlo a él Matarlo a él Matarlo a él Matalo a él No, no La clave aquí es matarlo a él Que no, que no, que no Que no, que no Que te vas a quedar sin armor Te vas a quedar sin armadura Y el Alan Se va a quedar sin armadura Se va a quedar sin armadura Te vas a quedar sin armadura Te vas a quedar sin armadura tarde o temprano Estos golpes que uno te está dando no son normales Así que tarde o temprano te quedas sin armadura Alan, la verdad, muy buena Muy buena La he sabido aguantar, pero bueno Venga, venga, venga Alan, ya Morite ya, morite ya Morite ya, no, muérete, muérete Muérete Joder Es que no se muere, ¿tiene vida infinita o qué pedo? ¿Tiene vida infinita o qué pedo? ¿Tiene vidas infinitas o qué pedo? Que muérate ya Lo que sí tiene son manzanas infinitas Porque, madre mía Cada vez que viene Míralo, míralo, ya Casquito roto, casquito roto Casquito roto, ya, 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 ya Ya estás en tus últimos suspiros En tus últimos suspiros En tus últimos suspiros No, no, no Ahí está Pues partidita ganada, chicos Partidita ganada Y hasta aquí el videito, chicos Espero les haya gustado, la verdad Suscríbete al canal si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!